Amigos de Once Diario, les saluda Adrián Maldonado desde el Barrial, donde este lunes y después de 29 días de vacaciones, regresaron los rayados a el Barrial, este complejo, su centro de entrenamiento para realizar las pruebas físicas y médicas antes de comenzar la pretemporada, el fin de semana, cuando viajen el domingo a las playas de Cancún, hacer esa fase de playa, después tendrán los partidos amistosos. Para esto, reportaron todos los jugadores, esta mañana con excepción de los seleccionados, Carlos Rodríguez, Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro, César Montes, Estefan Medina con Colombia, Celso Ortiz con Paraguay, habló Alfonso González acerca de los rumores que lo ponían allá en Chivas, se dijo contento de poder estar acá en Monterrey y tranquilo, porque era su intención quedarse acá con la pandilla, también lo hizo el delantero paraguayo Adam Vareiro, quien con una lesión y con poca actividad que tuvo en el último torneo, su primero en México, se dijo esperanzado, confiado de poder mejorar su situación ahora en este próximo campeonato, en el cual la directiva lo contempla. Ya es así como Monterrey regresa a la actividad, estaremos pendientes de lo que ocurra con rayados, otra vez de oncediario.com.